En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pelo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Pisis, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Hay algo nuevo en la profesión, algo por lo que has luchado mucho, algo que has esperado mucho tiempo y tienes posibilidades de triunfar. El problema está en que te cuesta adaptarte precisamente porque es nuevo, porque tienes ciertas reglas que no conoces, que no son las tuyas, no te desenvolviste así en el pasado. Pero vamos, tienes la capacidad como para adaptarte, así que hazlo de una vez, no te dejes vencer por sentimientos negativos. Dinero, finanzas, negocios, ten mucho cuidado Pisis, no te dejes convencer fácilmente por quien en la práctica no es más que un encantador de serpientes. Así que ten cuidado, te están vendiendo algo que no es lo que dicen, así que es mejor que no hagas ningún desembolso y te mantengas como estás en los negocios. Porque aunque, bueno, quieres crecer, quieres mejorar y la cosa no va como tú quieres, con esfuerzo saldrás mejor, saldrás adelante, más que con esto que te están ofreciendo que es una mentira. ¿Qué hay en el amor para la mujer de Pisis esta semana? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada del rechazo? ¿Estás cansada ya de acudir a esta persona a pedirle una y otra vez que te dé una nueva oportunidad para que funcione lo de ustedes? ¿Por qué tienes que estar así? No es que es la última persona que hay en el mundo o la única que se puede fijar en ti. Estás dejando pasar una oportunidad muy bonita de ser feliz. Y está ahí, a tu alcance, cerca tuyo. Abre los ojos, observa a alguien alrededor. Hombre de Pisis esta semana en el amor. El hombre de Pisis se va a sentir algo cansado, algo agotado, deseoso de que cesen de una vez los conflictos, las escaramuzas. Pero esto es algo que no lo puedes evitar porque es parte de la personalidad de tu pareja. No te sientas abatido por esto. Más bien, encuéntrale el lado bueno porque dentro de todo, si lo miras bien, no es tan importante. No le descalifica esto. Incluso, hasta puede tornar las cosas algo divertidas. Encuéntrale el lado positivo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.